Hola mis fregantes, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Vistiendo Aromas. Yo soy Patti y el día de hoy les traigo un unboxing y primeras impresiones de este perfume, la Nuit Tresor de Lancôme. A ver si lo pueden ver bien ahí. Y bueno, este perfume fue una de mis últimas adquisiciones del año pasado y la verdad es que no lo había abierto porque quería hacerlo aquí con ustedes y la verdad es que me emociona mucho. Este aroma yo sí lo probé en la perfumería donde lo compré antes de comprarlo porque la verdad es que sí había escuchado como que muchos comentarios, algunos positivos y otros negativos sobre este perfume pero a mí en lo personal me pareció muy muy delicioso y pues me gustaría el día de hoy abrirlo aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a quitarle el platiquito este que trae. ¿Saben que me cuesta trabajo hacer este tipo de video porque desde chiquita soy súper desesperada y me acuerdo que siempre los regalos y cualquier cosa, así como que tal, empezaba a abrir así rompía toda la envoltura y me cuesta trabajo hacer como que tener la paciencia para quitarle el empaque así delicadamente. Pero bueno, bueno es este, no sé si lo pueden ver ahí. Como ven en la parte del frente tiene así como glitter, así negro y plateado. Ahora se ve muy muy bonito, se ve muy elegante la cajita. Y por este lado, debajo del nombre, viene también lo que es el nombre, pero en el lenguaje este que es para ciegos. La verdad se me hace muy innovador. Está muy padre eso. Y bueno. Uy, qué bonito. La caja por dentro es así, rosita. Y negro, aquí el forro. Y aquí está. Se me abrió. Así es. Y como podrán ver, está hermoso. La verdad es que es hermosa esta presentación. Yo no tengo ninguno de esta línea de trazor. Y la verdad es el primero. Me gustó bastante. El empaque es súper, bueno, lo que es el envase es súper, súper elegante. Es así como un, creo que simula como un diamante negro. Y si se fijan, tiene como un degradado que va, este, es como más oscuro esta parte. Y se va aclarando en la parte de acá abajo. Y arriba pues tiene este como lacito o como anillito con una rosa negra. La verdad está, está bastante bonito. Y pues por acá en la tapita. Parece como si fuera de cristal, pero no, no es de cristal. La tapita es, me parece que es como acrílico. Pero este sí es de cristal. Está súper, súper, súper bonita, súper elegante. Pues bueno. Así es como, como viene. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. ¡Ay, qué rico! Es súper rico, ¿eh? Es un aroma súper, súper elegante. Y fíjense, a pesar de que también es un aroma muy, como más inclinado hacia lo dulce. Porque sí huele como, como a dulce, como a caramelo. A vainillado. No sé bien sus notas. Les voy a hacer la reseña de este perfume más adelante. Pero de entrada les puedo decir que es un aroma súper elegante y se me hace súper sensual, ¿eh? Este aroma sí se me hace súper, súper sensual. La verdad es que voy a ver cómo trabaja este perfume en mi piel. Cómo funciona con mi pH y cómo se va desarrollando. Pero de entrada les digo que, que me parece sumamente elegante, sensual y muy rico, muy delicioso. Y pues bueno, eso es todo por el unboxing. Y esas son mis primeras impresiones. Más adelante les voy a hacer la reseña completa. Y bueno, llegamos al final de este video. Yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para verlo. Y pues bueno, ojalá que si les gustó me puedan dejar su like. Se puedan suscribir para no perderse ningún video. Es totalmente gratis. Y pues bueno, mis fragantes, les mando muchos besitos. Y por favor, no olviden consentirse con un aroma. Hasta luego. ¡Gracias!